Atención amantes de la lectura. Esta semana tengo el placer de ofrecerles una oportunidad única que no pueden dejar pasar. ¿Alguna vez han sentido la adrenalina sumergirse en un buen libro, perderse en sus páginas y vivir aventuras inolvidables? Pues prepárense. Esta oferta es para ustedes. En esta semana me complace presentarles una oferta única y emocionante. Todas mis publicaciones en libros digitales estará disponible para ustedes. Pero no solo eso. Lo he organizado por temática para que encuentren exactamente lo que están buscando. Imagínense sumergirse en el apasionante mundo de la política con títulos como No hay Trato, Agenda para el Desastre, El Retorno de los Bárbaros. ¿Qué secretos y conflictos se esconden en sus páginas? Solo hay una forma de descubrir leyendo los libros. ¿Y qué le parece la trilogía del poder, el poder desenmarcada, se presume culpable y las consecuencias de estas acciones? ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Pero eso no es todo. También tenemos libros de acción, de intriga. Le garantizo que no podrán dejar de leer. La noche no dura para siempre. Con su continuación, solo en la noche se observan las estrellas. Y prepárese para la aventura de los misterios del olvido. Prepárese, sí, para esta montaña rusa de emociones y suspensos. Para aquellos que buscan historia con un toque de misterio y suspenso, también se verán complacidos en el murmullo en el murmullo de la sombra. ¿Qué oscuros secretos oculta tras estas intrigantes tramas? La respuesta les espera en cada página. Y lo más importante, esta oferta es por tiempo limitado. ¿Se imaginan perder la oportunidad de sumergirse en estas cautivadoras gramas? No dejen de disfrutar de esta experiencia única. En un escenario donde el chantaje, la coima y hasta el magnicidio son herramientas comunes para mantener el poder. Sara emerge como la voz de la integridad y la justicia. Con determinación inquebrantable se enfrenta a una secta de corruptos y demagogos, negándose a ceder a sus oscuros designios. Su ley, no hay trato. Agenda para el desastre. Continuación de no hay trato. En esta trepidante novela será testigo de un juego de poder maquiavélico, donde los personajes oscuros y cautivadores luchan por alcanzar sus objetivos a cualquier costo. Desde sucios chacales hasta líderes sindicales, empresarios corruptos, ministros ginectos. Cada página está empernada de intriga, misterio, pasión desenfrenada. El retorno de los bárbaros concluye la trilogía confidencial, donde no hay trato y agenda para el desastre del antecedo. Es la oportunidad de adentrarse en un mundo donde el orden constitucional se ve subvertido tras un golpe de Estado contra el presidente Rufino de León Bustamante, conocido como El Cuervo. Prepárese para una serie de acontecimientos donde amenaza el sistema democrático. Ni siquiera los líderes recientemente de puesto pueden anticipar el giro que tomarán los acontecimientos bajo el dominio de los bárbaros. El poder desenmascar. Soberbia, arrogancia, intriga, pagaciegas, conflictos familiares se entrelazan en una trama donde las fuerzas públicas desempeñan un papel crucial. Un pueblo harto de promesas vacías se levanta exigiendo que sus líderes electos cumplan con su deber. Son tres días intensos donde se revelará que lejos de que el poder corrompe, desenmascara los corrompes. Que la verdad siempre sale a la luz sin importar las intrigas y las manipulaciones. Se presume culpable en un escenario donde la democracia pende de un hilo y el poder del Consejo de Seguridad desafía incluso al presidente de la República, Ramiro Moreno, exdirector de la policía, se ve arrastrado por un torbellino de conspiraciones y peligros. Cuando el hermano del mandatario, el influyente diputado Valdivieso, es secuestrado, el oscuro plan de los poderosos EMER para asumir al país en un caos. La conclusión de esta trilogía, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Te invita a explorar cómo la injusticia puede doblegar nuestra alma. ¿Cómo respondemos ante el daño que nos han infligido? Esta pregunta estará presente en tu lectura y podrás aplicarla en tu vida personal. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Todos en determinados momentos hemos sido víctimas de una injusticia. Acompáñalo, protagonista. En esa búsqueda de la justicia, descubre cómo cada decisión moldea su destino. Y quizás el nuestro.